Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas Más que quiera hacerte a mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tu pasa, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche pa' pasarla bien Y es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te cansó la monotonía Yo te daré todo lo que él no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tienes caso que yo sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si crecen coincidencias, dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y descartas esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gusta otro día nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solitos, mami, hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que yo sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh Te subo al cielo y no te dejo caer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que yo sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies Permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer